Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí ya. Ah, bueno, dímelo al final, dímelo al final, a ver si sigues igual. Espero que sí. Yo creo que sí. Que escucha, ¿me escuchas bien tú a mí? Sí, yo sí, ¿me escucháis bien? Me he puesto los airpods para que se escuche bien. Has hecho bien. Vale, chat, pulgares arriba si se escucha bien, pulgares abajo si se escucha mal, ¿vale? Para entrar un poquito en calor y que la gente se vaya conectando poco a poco y tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando tú, deportista de élite, de balón mano, el confinamiento? A ver, la verdad que bastante fatal, sinceramente, porque, no, no, claro, es que yo soy una persona que voy cada día al gimnasio por mi cuenta, aparte, bueno, si entrenamos también pues tres, cuatro días a la semana, más el partido del fin de semana y claro, no puedo ir al gimnasio ni nada. Ahora que podemos empezar a correr, pues sí, un poco mejor, pero ya te digo que yo no soy de salir a correr y estoy saliendo todos los días. Mira, esto, no sé si al final lo pregunté aquí antes de ayer, creo que fue, no sé si lo acabé preguntando o lo dije por privado y luego al final no lo pregunté en la entrevista. Yo no voy a engañar, no me escondo, yo odio correr por la calle, pero debido al confinamiento he empezado a correr por la calle y yo siempre he odiado el mundo runner, ¿vale? O sea, yo no sé de qué huye esa gente, pero es verdad que al fin y al cabo nos hemos visto todos como obcecados, obligados a que si quieres hacer deporte tienes que correr o tocar barandillas, ¿no? Que ya saber quién ha chupado esa barandilla anteriormente, tal y como está la gente hoy en día. Sí. Pero, ¿estás saliendo a correr? ¿Estás saliendo a correr? Sí, sí, no, no, estoy saliendo, sí, sí. Hoy, hoy sí que es verdad que no he salido, pero hoy se me perdona. Aprovecho a Jordi Capilla. Jordi, ¿sabes que te tengo un amor enorme? Jordi es un seguidor nuestro desde el inicio del programa, que además para mi cumple me hizo un regalazo, pero él es runner. Entonces, no es que os tenga odio, simplemente es que no sé de qué huís y el día que lo entienda, pues, si quieres luego lo hablamos en privado, Jordi, y me dices que... Bueno, a ver, si te parece, Laia, le doy entrar al programa y empezamos, ¿te parece? Sí, perfecto. Chicos, chicas, bienvenidos una noche más a La Resistencia Mal, este programa de entretenimiento que nació de la idea de cuatro colegas durante el confinamiento. Un único objetivo, que os ríais, lo pasemos bien y meter en un pequeño apurito la persona que esté aquí abajo. Hoy con nosotros, Laia Andrade, jugadora de balonmano profesional del GBA. Si no ando mal equivocado, media tabla estáis, estáis, estabais antes del confinamiento, o sea, es una zona, digamos, tranquila. Lejos de arriba, porque creo que viste Monteverde o Monteverde... Morvedre. Morvedre, eso, que no me sabe el nombre, que van 5 batidas, creo que van 23-0 o algo así. Y estáis en media tabla, pero es verdad que también estáis como lejos de lo que es la zona de descenso. Sí, pero tengo que remarcar que sí, que estamos en media tabla, pero somos recién ascendidas a la categoría. Vale, yo eso no lo sabía. Pues, mucho mérito tiene el estar allí. Sí, sí. Antes de nada, ¿sabéis cómo va a acabar, o sea, cómo va a acabar, cómo va a seguir o no va a seguir la temporada? Sí, bueno, se han hecho ascensos de categoría, pero no se han hecho descensos, o sea, realmente se queda tal y como está. Vale. Y, o sea, suben los dos primeros, creo que son, y no distingue nadie. Vale, o sea, digamos que lo único que se ampliará será la primera división de balonmano, ¿no? Y creo que ahora quieren hacer como dos grupos o algo así, porque claro, hay muchos más equipos y quieren hacer dos grupos, creo. Vale, o sea, tío, pero esta temporada ya será por finiquitada a vuestro nivel? Sí. Vale, o sea, ya se cierra y ahora ya hasta... Sí, sí, atrás ya sí. Vale, vale, vale. ¿Y os han dicho una fecha para poder volver a entrenar o estáis igual que la mayoría de la gente? Es que estamos a la espera de que digan, pues, se pueden empezar a abrir las instalaciones, podemos empezar a entrenar, claro, es que hablaron un montón de pollones, porque las duchas también van a ser un problema. La gente que venga a vernos, pues, también, o sea, no sabemos si van a ser a puerta cerrada o es que no tenemos ni idea. Es verdad que ahora ha salido como que los futbolistas empiezan a entrenar, la Bundesliga ha empezado ya, está muy bien, es un deporte de pie, al fin y al cabo, donde los contactos, sí, vale, hay contactos, pero no es como el balonmano. El balonmano, para la gente que no ha jugado balonmano en su vida, puede pensar que es un deporte como más flojo y tal. Yo, por mi familia, el balonmano lo he mamado desde pequeño, a pesar de que yo no he jugado, pero sí que lo he tenido muy cerca y no os vamos a engañar, os pegáis unas hostias que dan gustito. Sí, además, yo no es por echarme mérito ni mucho, nada, pero yo estoy en el pivote y estoy todo el rato entre la defensa, o sea, todo el rato me están enganchando por aquí, por allá, o sea, engancho de recibo todo el rato. Vale, para la gente que no lo sabe, remarca tú la posición del pivote, estás en medio, ¿vale? Pero explícate un poquito más cuál es tu posición. Yo sí que lo sé, porque ya te digo, como yo desde pequeño he nacido con el balonmano, pero para la gente que no sabe. Bueno, pues están los extremos, en los extremos del campo, luego están los laterales que están más avanzados y está el central y luego está delante toda la defensa que, bueno, pues cubre la portería. Entonces, yo estoy en medio de esta defensa y yo me coloco, pues, en función de la posición para bloquear, hacer un bloqueo, ayudar a mi compañera que pueda pasar o crear espacios, básicamente. Digamos que trasladado al mundo de la fiesta, tú eres la amiga que abre paso entre tus amigas. ¿Podemos decirlo así? Efectivamente, sí, sí. Vale, vale, está bien. Sí, sí, sí. Te quería hacer, aquí ya creo que os va a ser un tema, ya sabéis, chat, que yo intento siempre no encenderme, yo soy muy de vacilar, de hacer cachorno y tal, pero es verdad que esto es un tema que, al menos a mí, como te he dicho antes en privado, cuando hemos tenido la conversación, habrás notado que yo me exalto un poco. Es una cosa que, por ley, yo creo que en España está mal hecha, mal regulada, y es que solo pueden entrenar los futbolistas, ¿vale? Y, en teoría, la liga de baloncesto masculina y futbolistas masculinos, no la femenina, por el motivo de que, en España, solo pueden entrenar los deportistas profesionales, que jueguen en liga profesional. Y aquí en España, para la gente que no lo sepa, por ley, solo es la liga de fútbol y la de baloncesto. Ni balonmano, ya no masculino o femenino, la de balonmano, la de fútbol sala, ninguna, ¿vale? Imaginaros en un deporte, como puede ser el balonmano, que no es la portada, no es el protagonista en España, que es el fútbol, ¿vale? Y, además, en el mundo femenino, o sea, es como que estáis todos en contra, o sea, lo tenéis todo en contra. Sí, 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 evidentemente. O sea, yo realmente pienso que está súper mal hecho esto, porque nosotros tenemos como, no suerte tampoco, porque no es ninguna suerte, pero, en este sentido, ni el femenino ni el masculino. O sea, aquí pringamos todos por igual. Entonces, queda muchísimo por seguir luchando para dar visibilidad al balonmano y, más aún, al femenino, porque es lo que hablábamos, que en chicas es muy complicado poder vivir de esto. O sea, creo que no vives. O sea, si quieres vivir del balonmano, tienes que irte fuera. Total. Por eso, no te quería, o sea, lo voy a sacar en breves, todavía no. Remarco está aquí con todos nosotros en el chat. Supongo que la gente lo estará viendo. Está Paul Lozano, ¿vale? Paul Lozano es un jugador del español, de primera división de fútbol, al que yo quiero mucho y amor para Paul. Me saqué la camiseta del Barça en el último momento de la entrevista. Eso es algo que, es como el tamudazo que nos pegó en el Camp Nou, pues yo, con tal español. Pero, Paul, es verdad que lo hice. Dice, al fin y al cabo, no nos vamos a engañar. Es todo dinero. O sea, es verdad que es un espectáculo, pero es donde prima el dinero, ¿no? Y esta es una gran controversia que hay en la sociedad, de decir, ¿qué apostamos por lo que es el espectáculo y el show que podéis dar y que nosotros, los aficionados, disfrutamos? O al fin y al cabo es todo moneda, ¿no? O sea, es como, bueno... Es lo que se muere, al fin y al cabo. O sea, es lo que la sociedad quiere, entre comillas, y pagan por ello. Total. Y creo que nos falta mucho, pero mucho camino aún por luchar, muchísimo. O sea, porque ya no es solo el balón mano. O sea, son todos los deportes. O sea, todos. Es galetismo, tenis... Bueno, tenis quizá no tanto, pero aún así también. O sea, muchísimos. Sí que es verdad que a la hora de igualar, a lo mejor el tenis está un poquito más igual. Un poquito más arriba, pero tampoco mucho más. Claro, pero tampoco es aquello que esté como empatado con el masculino. O sea, tú no ves la repercusión de Rafa Nadal, ¿vale? Que Rafa Nadal ha sido número uno, es de los mejores de todos los tiempos para aquellos que tengan debate, ¿no? Pero es verdad que si lo comparas... Por ejemplo, la selección española de la balón mano femenino ha ganado mucho también. O sea, no es una selección de mancas, por decir un modo. O sea, no es un equipo... No, 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 que va. No es un equipo que no se clasifique nunca ni para los mundiales ni europeos, ¿no? Es que gana. O sea, siempre... Sí, sí, no, ganan y cero visibilidad. O sea... Exacto. Ahora un poquito más sí que tengo que decir que TeleDeporte está dando un poco la talla. Y está retransmitiendo muchos partidos de balón mano femenino. Y en ese sentido estamos un poco bastante más contentas. Pero aún así, o sea... Quedaron segundas este año y cero visibilidad. O sea, ni una portada ni nada de nada. O sea, salía antes el fútbol y era más importante, pues qué peinados había puesto Sergio Ramos antes de que... Bueno, pues un éxito deportivo. Total. Bueno, también hay que decir que TeleDeporte tiene la parte buena de que está retransmitiendo balón mano femenino un poquito. Pero no vamos a darles tampoco todo el medito y lo siento porque esto es verdad. No, 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 que va. No, 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 para nada. Es un secreto entre voz, entre comillas, porque realmente lo que han hecho es... Vale, nos hemos quedado sin deporte porque antes, si recordáis, años atrás el fútbol y el baloncesto eran deportes de televisión pública. Tú podías ir y verlo, pues, por la tele normal. Daban un partido de Champions, daban algún partido de Liga, años atrás, ¿no? Y con el tiempo lo ha absorbido Movistar. Bueno, la televisión privada... Publicidad, ¿vale? Lo ha absorbido como la televisión privada. ¿Qué pasa? Que Teledeporte y Televisión Española y el resto de televisiones públicas se han quedado sin un deporte y han dicho, vamos a darle el balonmano femenino. Que está muy bien porque le da visibilidad, pero a la vez es como, tío, lo has podido hacer durante muchos años y lo vienes. Ya, que lo hacen ahora. Exacto. Que es como, vale, es un arma de doble filo. Tú te tiras la medalla de que no es que yo patrocino el balonmano femenino, pero a la vez es como, cabrón, el cuchillo que me has puesto detrás porque llevas durante años pudiendo haberlo transmitido y no lo has hecho. ¿Vale? La Resistencia Mal que deben estar diciéndolo, tío, se te está yendo un poquito en vez de entrevistar, estás haciendo crítica. Lo siento, chicos, sabéis que es un tema que a mí... Dicho esto, si pudieras cambiar algo del deporte femenino en España, ¿vale? En general, no solo el balonmano, ¿vale? Luego pasamos al balonmano, pero en general, ¿qué sería? Que se valorase. O sea, que se valorase como tal. O sea, el rendimiento que hay, las horas de trabajo, de entrenos, de sufrimiento, de muchísimos. O sea, hay muchísimas horas y no... Esto la gente no lo ve. Claro, es que al fin y al cabo, yo hablaba contigo y, bueno, yo obviamente lo sé, por ahí hablaba contigo, pero no sabía por Rubén, amigo en común, pero como tú, tantas otras jugadoras de élite, que ya no solo sois jugadoras, sino que además estudiáis y trabajáis y sacáis vuestro tiempo pues para poder salir con vuestros amigos, ver a vuestra familia y demás, ¿no? Es como que realmente no se valora, digamos, todo ese esfuerzo que dais, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo? Normal, no en confinamiento. Un día normal, pues mira, me levanto por la mañana, voy a la universidad, luego llego a casa, como, luego voy al gimnasio, por mi cuenta y luego por la tarde-noche tengo mi entreno de balón mano. Y luego el fin de semana pues trabajo. Claro, es que, o sea, al fin y al cabo es como todo ese esfuerzo para que luego, tú sí lo querías hacer público, me lo has dicho en privado, o si no, ¿no? Para que luego, en un deporte de élite donde si fuera fútbol la gente cobraría por ello y vale que no ahorrarías para comprarte un piso, a lo mejor en, bueno, no, si ha jugado desde una división que sí, pero en segunda B o en tercera podemos decir que la gente que cobra no cobra a lo mejor para pagarse un piso para el día y el día de mañana. Pero es verdad que vosotras ni eso, o sea, vosotras a lo mejor... No, no, que va. Claro. En la categoría que yo estoy no se suele cobrar, o sea, cobran jugadoras muy, muy puntuales y de equipos pues que están haciendo una plantilla para ascender de categoría o alguna cosa así, pero de normal, nadie. Es más, tienes que pagarte tú pues las comidas cuando yo que sé viajas a Alicante, tienes que pagarte tú la comida, un montón de cosas. Claro, es que es como un... No os vamos a hallar, yo dejé también el baloncesto entre comillas de élite, entre comillas, y ahora juego con mis colegas y vale, para mí es como un hobby, pero es que al fin y al cabo para ti también es como un hobby lo que pasa que a nivel de élite. Sí, sí, totalmente. ¿Tú, vosotros qué entrenáis todos los días de la semana? Entrenamos tres días, tres días, pero sí que hay equipos que entrenan, pues yo que sé, cuatro o incluso cinco días a la semana. Claro, imagino que sean también los equipos que digamos tienen más, que ya que pagan pues aprovechan y se ponen ahí, ¿no? Claro, claro. Vale, vale, vale. Sí. Vale, dicho esto, ¿vale? Han pasado por aquí varios deportistas como ha sido el caso de Paul Lozano que hemos visto por aquí comentar y tal. Pasó también Alejandro Pozo, Carlos Kler, Gabriel Rodrigo, piloto de Moto3, pasó Rita Arnaus, que es la cuarta del mundo de Kitesurf. Han pasado muchos deportistas por aquí, ¿vale? Dentro de todos los ámbitos. Pero es verdad que siempre les pregunto si recuerdan al jugador o jugadora contrincante más guarrete, más asesino, asesino, más aquello que si te puede dar un colazo te da dos, porque dice que con uno a lo mejor no se queda contento. ¿Tú recuerdas cuál ha sido? Aunque no te recorres del nombre, o sea, aquí han pasado muchos que yo creo que fue incluso Paul Lozano el que nos contó la historia de un jugador negro, ¿vale? No se acuerdan de qué equipo creo que nos contó, pero que dice que era horrible. Le esperaron una tunda y el otro se cabreó y le empezó a dar palos, ¿no? ¿Cuál es la peor experiencia que tú has tenido en una pista? Es la más dura. A ver, es que yo tengo que admitir que yo suelo repartir bastante. O sea, entonces, no, entonces te explico. Yo no me pico con nadie, o sea, yo estoy tranquila, defiendo, claro, por mi sitio no vas a pasar y si quieres pasar, pues mínimo un contacto te vas a llevar, o sea, que mínimo. Entonces, claro, se pican muy fácil y entonces ya, pues yo, pues, me meto también en el salto. Hay que decir también que en Malomando como el contacto está permitido. Sí, no, no, claro, claro, claro. O sea, el contacto es fundamental. Entre lo que es la permisión y lo que es el delito, ¿vale? Hay una franja entre, pues, un poco de contacto, ¿no? Y pegar a lo mejor un codazo en las costillas y las cositas. Digamos que tú eres la jugadora un poquito más dura de tu equipo. Vamos a llamar dura. Sí, sí, sí. Y lo reconozco, ¿eh? O sea, soy durilla. En defensa, sí, claro que sí. Realmente he hecho la coña antes de que tú eras la que habría paso en las discotecas. Es verdad que tú eres la que pasa en las discotecas. O sea, miedo dará que alguien te tire una copa encima o tiren tu copa. Mira. Vale, vale. No quiero seguir el mundo de la noche porque luego sí que te voy a preguntar por ello, ¿vale? Vale. Quiero hacer de aquí público, no voy a otorgarme los méritos porque no son míos, ¿vale? Gracias Rubén, ¿vale? Rubén, quien nos puso en contacto. Él fue quien me dio un poquito de información más sobre ti y que yo luego hemos estado contrastando con el equipo y demás. Te lo he dicho, tenemos un equipo de investigación de puta madre y vimos que tú estuviste en un reality, ¿vale? No vamos a nombrar el cual, si tú lo quieres decir, adelante, no pasa nada. Nosotros, no es que no queramos nombrarlo, simplemente, bueno, yo con decir reality me vale, pero tú si quieres decir cuál fue, lo puedes decir. Además, nos vas a dar pie porque ya sabes de qué hablo porque aquí aquí hubo alguien, aquí en este programa para la gente que no sepa, pasó alguien que estuvo relacionado con Laia y que me sorprende que siga vivo después de lo que nos has contado de que seas una tía ¿vale? Pero bueno, te quería preguntar, ¿te afectó en tu carrera deportiva el haber pasado por el programa? ¿A buenas o a malas? A buenas, sí, porque realmente, pues bueno, es la coña en el equipo, tal, que vas a ir allí, no sé qué, bueno, allí en plan, las mujeres siempre se viceversa y... Lo ha dicho ella, ya se falta. Sí, y nada, lo típico, ¿qué ha pasado esta semana? Y has tenido cita y no sé qué, lo típico. Sí, o luego, y me acuerdo una vez que estábamos jugando un torneo y me acuerdo que chute un, bueno, chute una vez y una portera me paró el chute y yo estaba saliendo del pabellón con una amiga y... ¿Chute al tiro, no? Sí, sí, en plan un tiro, un tiro a portería. No, no, con el pie, no, no, en plan con la mano y estábamos saliendo del pabellón y justo escuché, ay, mira, mira qué bien, le has parado el chute, bueno, el lanzamiento a la chica de mujeres y hombres y viceversa. Y claro, escuché y dije, qué fuerte y en plan la niña le decía, mamá, calla, mamá, calla y claro, la madre se giró y le dice así. Yo imagino que igual que en el, esto sí que debe ser igual, o sea, para la gente que diga que no, yo creo que eso es mentira, al fin y al cabo, ahora cada vez, más con la igualdad que se pretende, igualdad en todos los sentidos, no solo en el tema laboral, sino también en normalizar que, pues igual que los tíos, somos unos bárbaros, entre comillas, en el vestuario, pues tío, las tías os vais a soltar más también en el vestuario y vais a hacer vuestras coñas como hacemos todos nosotros en nuestro vestuario. ¿Qué coña recuerdas que un especial cariño o gracia que te hicieran en el vestuario sobre el programa? ¿Sobre el programa? Buah. ¿Así como coñas? Ah, me acuerdo. ¿Algún mote o algo así? Bueno, viceversa, tal cual, así, pero me acuerdo que fue la época del amigo invisible y sí, sí, claro, allí pringué. Mi amiga me dijo que me quería, bueno, al final no lo hizo, pero me contó que me quería hacer como entregarme un sobre rojo como diciendo en plan es la próxima tronista, no sé qué, tal. No, no, fue, y le dije, suerte que no me lo has hecho porque me muero de vergüenza, vamos. Para esta vez. Y regalarme un montón de fotos de Marco en plan conmigo y no sé qué, bueno, bueno. Vale, para la gente que no lo sepa, vale, ya has dicho tu nombre, yo tampoco lo quería decir, pero bueno, ya lo hemos dicho. Sí, sí, fue Marco, sí, estuve por Marco. Vale, Marco, que estuvo aquí en el programa también, fue el tronista que la haya pretendido y nada, pues todos siguen vivos, eso significa que todo fue bien, fue bien dentro de lo que sabe, no tuviste que ganar la posición con, claro, esto hubiera sido una buena lucha, ganar la posición ahí entre pretendiendas. Vale, vale, dicho esto, te han llamado para otros realities. Sí. Es que esto, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que por aquí ha pasado, creo que son tres o cuatro personas de realities y todas han dicho lo mismo, que una vez pasas por uno es como que te llaman y luego tú pues, oye, o lo aceptas o no. Entonces, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves el mundo de televisión? ¿Crees que vas a volver o no? Yo ahora mismo no voy a volver porque tengo que decir que, bueno, estoy conociendo, digamos, a una persona y tengo una persona especial y no voy a volver, lo tengo bastante claro. Vale, vale, está muy bien. O sea, allí no voy a volver, lo tengo muy, muy claro. O sea, diferente sería que fuese, pues yo que sé, supervivientes o algo así, que eso sí me gustaría, la verdad. Sí, es un reality que me gusta mucho. Vale. Pero lo que es la isla y mujeres y hombres y todo esto, no. Exclusiva, dice el nostalbio Rubén. Sí, sí. Y luego ya unas últimas dos preguntas y ya pasamos a la siguiente parte, ya son temas juegos y demás, ¿vale? La primera, ¿balomano, playa o balomano, pista? ¿Qué prefieres? Buah, me lo pones súper difícil. Es la típica pregunta, ¿eh? Si quieres, tengo que pensarla y te la puedo hacer luego en el juego del que prefieres. No la había marcada pero te la puedo preguntar y te dejo dos minutos para que lo quiera. Vale, sí, sí, sí. Te voy a dejar dos minutos para que pienses sensaciones, que es lo que prefieres. Vale, entonces te voy a dar la última, es tema selección. ¿Tú has estado en la selección? Sí. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la llamada que te dijeron? ¿A qué edad fue el primer llamamiento? Pues mira, fue el año justo que yo entré en la Blume, que la Blume, pues si no lo sabes, es como el CAR, un centro de alto rendimiento y eso fue en cadete de segundo. Y nada, en plan, me vino mi entrenador y me dijo, Laia, después del entreno quédate un momento que tengo que hablar contigo. Y claro, yo pensé, ostras, ya la he ligado, ¿qué he hecho? No sé qué. Bueno, yo me ponía en lo peor, o sea, en lo peor. Y me dijo, bueno, Laia, que sepas que te van a llamar de la selección española, que no sé qué, que están súper contentos con tu progreso, demás. Y claro, me hizo muchísima ilusión, porque al fin y al cabo, o sea, todo deportista aspira a llegar a lo más alto y la selección española pues es lo más alto que tú puedes llegar. Y sí, sí, bueno, estaba súper motivadísima. Sí, sí. Hombre, está bien, yo me acuerdo cuando me llamaba mi entrenador al final del entreno, yo, no te voy a engañar, yo tenía esa, a ver si me llaman la selección, obviamente la selección nunca me llamó, pero sí que me decía, oye, ¿te puedes quedar a entrenar luego otra vez con los mayores? Es que les faltaba. Era como, vale. Me quedo. Gracias, gracias, me voy a quedar, me voy a quedar. Vale, vale, vale. Bueno, ahora sí va, pasamos a la parte de los juegos, ¿vale? Llevamos ya 24 minutos de directo, yo creo que voy on time, creo que no va a haber prisas luego. Empezamos. Te voy a hacer la que te he dicho antes, ¿vale? Para no desvelarte otras. Balomano, playa, balomano, pista, ¿qué prefieres? Creo que me quedo con el pista. O sea, el balomano, playa, es espectacular porque al fin y al cabo pues te reúnes con todos tus amigos, estás en la playa, verano, luego también, pues yo que sé, sales a dar una vuelta y si quieres salir de fiesta pues también sales de fiesta. O sea, es súper guay, muy, muy guay, es mucho espectáculo y demás, pero lo que es la competitividad que hay en una pista, para mí, en plan pista indoor, para mí es otra sensación. Yo estoy de acuerdo, al menos en pabellón, Balomano, al final se juega en pabellón también y todo lo que es, cuando tenéis mucho público, todo el mundo gritando, todo es una huella de presión, yo creo que esa adrenalina, obviamente baloncesto, no se juega en la playa, pero sí, cuando juegas en la tiga cancha, al aire libre y tal, pues no es lo mismo, yo no lo vivo igual, sí que es verdad que mola que haya gente alrededor, pero cuando hay el retumbe de los tambores, titos y demás, yo creo que al fin y al cabo es más gracioso. Laia, me he olvidado decir una cosa que hemos hablado antes en privado, tema del sorteo. Ah, sí. Lo apunto aquí en comentario, ¿lo quieres explicar tú? Sí. Bueno, pues hemos decidido que voy a sortear una camiseta mía de cuando jugaba en Shabbat y quería sortear otra que es un poco más bonita, pero no la he encontrado porque está en alguna caja debajo de la cama y no la encuentro y nada, sortearé, pues es una camiseta de color negra que pone mi dorsal, mi inicial y mi apellido y nada. Vale. Y hasta desde cuando jugaba en Shabbat. Pues eso es, ahí queda, ¿vale? Lo fijo como comentario, ¿vale? Los requisitos, ya sabéis, son tres como siempre, seguir a Laia, seguidnos a nosotros y en el post que haremos mañana mencionar a dos amigos. Podéis mencionar las veces que queráis y cuando acabe la cuarentena pues diremos quién es el ganador. No es sobre eso, hay no sé cuántos mil sorteos en nuestro Instagram, podéis ir mirando vídeo por vídeo, casi cada día hay un sorteo y esta vez con Laia pues tenemos el sorteo de la camiseta, ¿vale? Ya sabéis, seguir a Laia, seguidnos a nosotros y mencionar a los amigos las veces que queráis. Seguimos con el juego. Segundo, ¿qué prefieres? Hemos investigado sobre ti, sobre tu persona, tus gustos, tus aficiones, tus odios. ¿Qué prefieres? ¿No volver a ir en moto? ¿O no volver a coger una pelota de balón mano? ¿Durante cuánto tiempo? A ver, para siempre. Para siempre. Para siempre. Vale, aquí lo tengo muy claro. O sea, el balón mano no me va a durar siempre. Pero tus hijos no podrás acompañarles a... Para acompañarlos sí, ¿no? No, 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 fuera, fuera. O sea, balón mano, nunca, nunca balón mano. Tu gen, tu ADN, nunca podrá tocar una pelota de balón mano. No, da igual. Yo, me encantan las motos, de hecho llevo un tatuaje de las motos y me quedo con las motos. Aprovecho a decir que está mi madre por aquí y dice, no hay una moto que es muy peligroso. Gracias, mamá. Nunca, mi madre realmente, suelta unos comentarios que son muy geniosos, lo que pasa que a veces, tío, tampoco voy a cortar entrevistas, la cosa que me ha gustado el de la moto, entonces, mamá. Gracias, es gracioso, claro que sí. Vale, vamos a la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Poder vivir del balón mano pero tener que seguir yendo a mujeres, hombres y viceversa? Es decir, hacer las dos o no poder vivir del balón mano y no ir al programa? La dos, clarísimo. ¿No poder vivir del balón mano y no ir al programa? O sea, que puedes ir al programa. De hecho, de hecho, no vivo del balón mano. ¿El qué? No vivo del balón mano, con lo cual... Pero si te gusta, ¿te gustaría vivir de él? Sí, sí, claro, si pudiese, sí. Lo que pasa es que no me gustaría ir a mujeres y hombres. Bueno, pero vas de gancho. Dejamos la oportunidad. Ah, de gancho. Muy de gancho, sí. Claro, pero vas de gancho y te conviertes en la... No sé cómo se llama esta. La Nagore. O la violeta. No, supongo que sea la Nagore, una que lleva no sé cuántos años ahí afincada. Nagore, Nagore. Pues esa serías tú, la que la gente conoce porque grita a todo el mundo. No sé si grita a todo el mundo, no, pero bueno. No, vivir del balón mano y ir a mujeres. Vives de lo que quieres y luego vas y te esfogas. La hostia que no has podido... Hoy tanto, sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, me quedo con esta. Calientas la garganta en el programa y luego repartes en el entreno, ¿sabes? Tampoco está mal. Yo creo que no está muy mal. No, 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 pensándolo así no está nada mal. Vamos a la última. ¿Qué prefieres? Una semana, una semana de libertad en la situación en la que estamos ahora para ti sola, con la persona que tú quieras, para hacer lo que quieras, obviamente que está abierto, pero pues, digamos que puedes ir a la playa, ¿vale? A la playa sí que puedes ir, ¿vale? Incluso algún hotel está abierto, tu casa de verano, eso sí que lo puedes hacer, ¿vale? O sea, digamos que puedes salir de tu provincia y tal dentro del 0,5 que tenemos en Barcelona, ¿vale? pero, 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 a cambio, el resto de humanidad se queda confinado hasta septiembre, ¿vale? Y todo el mundo va a saber que la culpa es tuya, ¿vale? No, me sentiría súper mal. Pero, si no, la otra opción es tú no coger esa semana y seguir en la situación que estemos hasta que Pedro Sánchez decida que ya podemos. Yo confío, yo confío en que prontito se va a acabar esto y que Pedrito va a dar una buena noticia. Puede ser que Pedri nos alegre, puede ser que Pedri nos alegre pronto, pero puede ser que Simón nos joda un ratito más. Ya, 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 No, pero, creo que la segunda opción. ¿Tú quién crees que ganaría una lucha muerte, Pedri o Simón? Buah. Están ahí, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Poca broma. Pedrito es grandote, pero Simón es como Simón. No, no, tela, sí, 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 porque ser ministro sin ministro de sanidad, sin ser médico en sí, tiene que ser listo para estar ahí. Vale, vale, vamos al siguiente juego. Este es un juego que no te voy a engañar, lo hemos personalizado mucho, yo creo que nunca he personalizado tanto un juego en este programa como contigo, ¿vale? Yo siempre hago el quién quiere ser millonario y digamos que cojo una temática de la persona, pero hoy literalmente he cogido tu Instagram, ¿vale? Y he puesto frases que tú tienes de pie de foto, ¿vale? Te haré una pregunta sobre la foto que acompaña a esa frase. ¿Vale? Vale. Tienes dos comodines, obviamente no te voy a engañar. Uno es el del 50%, que está de puta madre, y otro es el del chat. Claro, si el chat no te conoce, pues como no vayan corriendo a Laia Andrade, apuntad, Laia Andrade, follow por follow, ¿vale? Y claro, como el chat no vaya corriendo a tu Instagram y encuentre la frase que yo diga, no te van a poder ayudar. Pero bueno, tienes el coin del chat, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Vale. Empezamos. Tu primera frase célebre, porque además hemos visto que te gusta poner frases profundas, frases de sentimiento, ¿vale? Acompañadas a una foto muy guay, no te voy a engañar, tus fotos son muy guay, pero las frases son rotundas. La primera dice así, si las miradas se cruzan es porque algo buscan. ¿Qué estabas tú mirando en esa foto? Opción A, a una amiga del alma. Bueno, yo te digo, yo añado los comentarios finales, ¿vale? Del alma, porque a lo mejor no era tu amiga del alma, pero una amiga del alma. Opción B, mirabas un cubata con amor. Opción B, mirabas a tu padre cuando tú eras pequeña u opción D, mirabas a tu perro. Si las miradas se cruzan es porque algo buscan. ¿Qué mirabas tú en esa foto? Yo creo que la B, ¿no? Mirabas a un cubata. ¿Estás haciendo público que te gusta drink, drink, drink? Bueno, no, no, no. A ver, antes sí que me gustaba más. Ahora soy muy de tranquis. Salgo de tranquis. Bueno, una copita así, pero... Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo no, 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 no. Bien. Pero no, no, no. Entonces, ¿marcamos que mirabas un cubata? Sí, sí, ¿no? No sé, tú sabrás. La que tú me digas, yo a la marco. Tú me di respuesta final, pam. Sí, yo creo que sí. Rubén, Rubén tiene dudas. Rubén tiene dudas. Dice, me conoces de la biblioteca. No, claro, es que a Rubén lo conocí en el mundo de la noche, sí, sí. Sí, sí, si a Rubén le gustamos la fiesta que a un tonto un lápiz. Eso es así. Bueno, y tengo que decirte que Rubén y yo nos conocimos porque nos medio discutimos. No me gustaría discutir. Nos enfadamos. Sabiendo la posición que ocupas en el campo, a mí no me gustaría discutir con tú. Y si Rubén lo hubiera sabido, tampoco se hubiera discutido. Estoy seguro. Pero bueno, marcamos un cubata, ¿no? Sí, sí, venga, va. Y la respuesta correcta es... Efectivamente, mirabas un cubata con amor. Esa copa recién llena que tenías ahí en las manos. Bien, bien, bien. Uno de uno. Vamos a la segunda. bien. Segunda frase. Después de tocar fondo, solo puedes ir para arriba. No para arriba, ¿eh? Para arriba. Para arriba, para arriba, claro. Opciona. Es una foto triste de balonmano. Opción B. Estás bailando en uva como si nadie te mirara. Opción C. Estás sobreviviendo a una ahogadilla en la piscina. U opción D. Es un selfie cutre en el espejo. Uf. La primera, ¿cuál era? La primera es que es una foto triste de balonmano. Triste porque yo creo que es triste, ¿eh? A lo mejor no es triste y es muy feliz, pero yo creo que era triste. Buah. Estoy entre la primera y la segunda. Entre jugar, o sea, la foto de balonmano y la foto de dándolo todo en uva. Para la gente que no lo sepa, publicidad, uva de clan. Publicidad, sí. domingo por las noches, se puede ir por la tarde a cenar y tal. Pues eso, está guay. Ya, ¿queremos un reservado? Por favor. Sí, por favor. Por favor. Yo creo que la ve en uva. Dándolo todo en uva, como si no hubiera un mañana. La última fiesta que te tengas que esté en confinamiento puede ser? Sí. ¿Vale? Bueno, la última no, pero sí, sí. Yo creo que fue en uva. Yo creo que la foto fue en uva. Espero que sí. A ver. Pues, después de tocar fondo, solo puedes ir para arriba. En esa foto, tú te estabas haciendo un selfie y ahí con el móvil. Totalmente. Aquí no. Has palmado. Una de dos. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Según, tercera frase. Solo entienden mi locura quien comparte mis hijos. Ya me la sé, ya me la sé. No hace falta ni que me digas las opciones con la moto. ¿Vale? Dos de tres. ¿No quieres escuchar lo que te iba a decir? Sí, sí, claro que no quiero escuchar, pero es que estaba tan convencida. Es que esta frase ya te lo digo, o sea, es que me encantan las motos. Era una, era obviamente la opción A iba a ser en una moto. Opción B, no sé que lo he puesto. Ah, sí, estás sirviendo en tiburón o como llamo, tiburrón. Tiburrón. Opción C, estás jugando a balonmano playa y opción D, en una despedida de solteros en un strip club. Siempre hay una que me tengo que inventar muy fuerte, pues... Sí, sí, ya la he detectado, sí, sí. Pero bueno, has acertado, ¿vale? Dos de tres, vamos a la cuarta. Vale. Dice así, martes, nada más. ¿Martes? Sí, sí, martes. Martes. No estaba muy inspirada en ese momento, creo yo. La verdad que no es la frase más célebre que pasará a la historia, pero bueno, oye, si hubiera seguido un trece, pues oye, a lo mejor tenía más juego y tal, pero no. No, no, que va, martes, para avisar a la gente que estábamos en el día martes, sí, sí. Exacto, la gente, bueno, de hecho, te voy a dar las opciones. La primera, estabas estudiando para el examen del miércoles o del jueves, no lo sé, pero examen. Opción B, estabas señalando en el calendario que era martes. Opción C, estás en un barco un martes en Baleares, u opción D, tienes una sandía gigante llena de tu barca en un martes. Es la D. Sí, me acuerdo este día, yo creo que me acuerdo. Menudo martes, Un martes pronto, sí, sí. Además, me acuerdo que me acaban de dar las notas de la selectividad y fue celebración, claro, con la sandía esa, sí, sí. para todos los que estáis aquí y sois mayores de edad, ¿quién no ha vaciado una sandía y la ha llenado de sustancias líquidas enriquecedoras, ricas en minerales? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Qué tal estaba? ¿Salió rico al menos? Estaba buenísima y mira que no me gusta la fruta, no me gusta ninguna fruta, solo me gusta el coco. Pues en tu cuerpo igual. No, no, pero la sandía estaba así. ¿Vale? Tres de cuatro y sin comodines, o sea, vas de puta madre. ¿Vale? Vamos a la quinta. Acelera un poco más. Opción A. Te ponías el casco de la moto mientras llevas auriculares y yo creo que estás escuchando estopa. Opción B. Una amiga y tú vais corriendo en el entreno, o sea, estáis entrenando. Opción C. Tú vas a coger una botella de alcohol que yo interpreto como que acelera un poco más porque si no, no me da tiempo de acabarme la botella. Y opción D. ¿Sostienes una shisha que parece que no tiene carbón? La D. ¿Marcamos shisha? Sí. ¿Te gustan shishas? Me gustan mucho. Y tengo que decir que mira, Adriana, que no para de comentar cositas, es que es con ella, es con ella con quien hago estos planes siempre. Digamos que acelera un poco más si lo decías tú a Adriana o Ariana. Adriana, Adriana. ¿Se puede decir que Adriana es la lenta, es la que tienes que dar de tu prisa? No, esa frase iba con segundas para alguien. Tengo que confirmarme. Sí, sí, sí. El cromosoma de Kisina está ahí pensando un poquito. ¿Quién de las dos es la típica que coge la shisha y empieza a fumar, a fumar, a fumar? Para hacer el postureo, ¿no? Adriana. No, no. Adriana es la del postureo, entonces tú eres media hora y hasta que no te dicen que la pases tú no la pasas. Bueno, a ver, tengo que decir que las dos somos muy del postureo. O sea, siempre que vamos a hacer una shisha estamos todo el rato haciendo vídeos y no paramos, no paramos. Pero en este caso es ella. Yo creo que sí. Voy a confesar una cosa que eso sí que saben mis mejores amigos, que no he dicho nunca porque nunca hemos hablado de shisha. Y es que yo literalmente, yo no fumo, no fumo cigarros ni porros, nunca en mi vida lo he probado, pero sí que es verdad que la shisha le doy, no voy a engañar, tengo dos en mi casa y en este confinamiento yo lo he probado. Pero empecé a fumar solo, 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 solo y no es coña porque quería aprender a hacer aritos. Pues mira, tengo que decirte que Adriana ha aprendido y yo no. Yo he aprendido. Soy una negada y no sé, no sé. Y mira que lo he probado y ponerme en plan delante al espejo, probar y demás. No, no, no. A mí me ha dicho... Lo he probado con un bumper de esos que es como una shisha pequeñita, pues con eso. No, no, no hay manera, ¿eh? Yo lo he intentado de muchas maneras, mucha gente me intentó enseñar y nadie aprendió hasta que llegó un chiquitito, un chavalín que se llama Moja, no, Ahmed, perdón, Ahmed, que era marroquí y me dijo, Adri, la boca ponla así y haz este sonido y me lo hizo al oído y ese sonido dije, coño, yo creo que no sé hacer y desde ese día, te lo juro, al instante, pum, al instante perfecto y ya, amor para Ahmed, total. Pues ya me lo vas a chivar, ¿eh? El truqui. Luego te daré el truquillo aquí en directo, ¿no? Porque es un poco oculto. No, 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 luego me lo haces y tanto que me lo haces. Total, total. Vale, vamos a la última. Vamos a la última. Vale. Esta no te voy a engañar. No vas a poder saber nunca la respuesta, solo vas a probar un 25% de suerte y si quieres usar el comodín un 50. Te voy a contar por qué. Tú en la foto, te voy a decir hasta qué foto es. Sales tumbada, rollo sexy, en bikini, mirando así a cámara, en blanco y negro, creo que era. Y el pie de foto dice así, pide lo que quieras, cumpliré tu antojo. ¿Vale? Pide lo que quieras, cumpliré tu antojo. La pregunta es la siguiente, ¿qué antojo tenía yo cuando he leído esta frase esta mañana, Laia? Opción A, me quería bañar en la piscina. Opción B, quería dos donuts porque estaba famélico. Opción C, quería salir a lamer un árbol porque quería salir a correr. U opción D, quería ver un partido de fútbol. ¿Cuál de estas cuatro cosas era mi antojo por la mañana? A la una de mediodía, te voy a dar esa pista, una de mediodía. Vale, lo tengo bastante claro. Pero, aún así, ¿puedo hacer el comodín este del 50? Y el del pulpo también, el del pulpo. 50% te quedas entre los dos donuts, ¿vale? Y bañarme en la piscina. Vale. Vale, pues, público, solo tengo esta pregunta, ¿no? Ahora ya, es la última. Piscina solo te queda esta. Vale, pues venga, público, por favor. Público, ¿qué creéis que era? Mi antojo. Mira, Sergio dice donuts, Adriánita dice la 1, pero la 1 no puede ser. Ah, no, sí, claro, la 1 es piscina. Es la piscina, sí. Paul, efectivamente dice fútbol descartado, efectivamente no a fútbol. Donut, piscina, hostia, están ahí, ¿eh? Están ahí. Yo si quieres te puedo dar pistas y tú ya, pues interpreta. Es que has dicho a la 1 y a la 1 puede ser que te estés torrando ahí en el sol y quieras una piscina o puede ser que ya no hayas desayunado nada y tengas un hambre y que te mueres. De hecho, claro, la pista de la 1 era para descartar el correr. ¿Por qué? Porque salgo a correr a las 8 de la mañana porque me creo en el país y entonces ya correr la he descartado. Pues. Ya te la he quitado yo. Estás entre los donuts y bañarme en la piscina. Yo creo que los donuts. ¿Quieres en los donuts? Me ves más gordo que la piscina. Bien. Yo creo que sí. A ver, ¿qué nos apetece ahora? En cuarentena todo el mundo estamos comiendo super mal y nos apetece unos buenos donuts. Así que yo creo que sí, ¿no? Si quieres te voy a dar un dato. No es una pista, es un dato. Y es que anoche me comí medio litro de helado. ¿Vale? Una tarrina de estas grandes pues me la comí mientras hablaba con mi mejor amiga por videollamada me la comí. No sé si eso te va a cambiar o te va a ratificar que soy un bordo, tú lo dices. Yo creo que está más claro, sí, sí. ¿Viste ese donut? Sí, yo creo que sí. Y efectivamente, cinco de seis, pasamos al último juego, ¿vale? El pasapalabra. Vamos de puta madre, tenemos quince minutos por delante todavía porque como hemos empezado con retraso, vamos de sobra. Vale, pasapalabra. ¿Sabes en qué consiste, ¿no? Sí. Lo voy a explicar para la gente del chat que no lo sepa. No es el pasapalabra tradicional, ¿vale? La Aya va a tener que acertar cuatro palabras, ¿vale? Que tienen que ver con ella, tienen que ver contigo, con tu vida, ¿vale? Pero yo no te voy a dar una definición literal, te daré conceptos para que los unas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo para la gente que no lo sepa, ¿vale? Por ejemplo, ayer vino Guillem Viladón, que es un TikToker, y tuvo que adivinar TikTok. Obviamente, yo no le dije aplicación que consiste en hacer bailes, tal, 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 sino que le dije movimiento repetitivo involuntario de un músculo, Tik, que además es obsesivo compulsivo, Tok, ¿vale? Entonces lo unían y salía TikTok, ¿vale? Para la gente que no lo sabía, spam. Dicho esto, Laia, empezamos. Vamos a ir de más fácil a más complicado, ¿vale? Vale. Si tú ves que no das con la esto, el chat seguramente lo acaba haciendo porque hay gente que es viciadísima a este juego de nuestro programa, Sí, por favor, Help, help aquí. Si no, me puedes pedir una pista y yo te la daré. Vale. La primera dice así, Nota musical urgente. ¿Y urgente? Te lo he dicho, en privado parece más fácil, pero cuando estás delante de la cámara y la gente está por aquí y demás, no mires el chat, intenta no mirar el chat. Ay, vale, pero es que... Lo puedo silenciar, ¿eh? No, 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 no lo estoy mirando, ¿eh? Voy a mandarle mientras tú piensas, yo le doy chachara a la gente. Aprovecho a Lara, besito a la poeta que hicimos un poema en directo que salió de puta madre. Aquí la gente se sabe las caras musicales, ¿está muy bien? Do, re, mi, sol, do, mi... Sí, pero... A ver, tiene que ver conmigo, claro, a ver. Es que la urgente no... No sé. Sí, sí, tu cara de lata que estás leyendo el chat y que por ahí estás diciendo ¿cómo? Lo estoy viendo, efectivamente. ¿Cuál es la respuesta, Laya? ¿Qué has pensado? Laya. Efectivamente, la nota musical y ya de urgente, lo quiero ya, efectivamente, ahí está Laya, bien. Vamos a la segunda, ¿vale? Va a complicarse un poquito más. Dice así, Galio que está marchando. Galio que está marchando. Empieza por G. A ver, te estás pasando con las cositas estas. Es que, ¿sabes qué más? Vino Guillem y su séquito de tiktokers y... No, claro, y aquí se lo chivaban todo. Pero es que los seguidores, tío, acertaron todo ayer y súper rápido. Fue como, tío, cabrones, dejarle un poquito de tiempo a alguien para que se raye la cabeza, ¿sabes? Entonces, pues las he complicado un poquito más. Aunque esta, hay que decirte, tampoco es la más complicada. Te voy a silenciar. No, no me lo silencies, ¿eh? Me tienen que ayudar, que estoy súper perdida. O sea, es que me he quedado igual. O sea, por G. Galio que está marchando y tiene que ver contigo. Todo el chat al unísono te está coreando la solución. Yo sé que tú lo has visto, pero quiero que pienses el por qué. No, 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 no estoy leyendo el chat y no sé por qué. O sea, se ha quedado como estancado. Vale, me parece bien, me parece bien, me parece bien. No, a mí no me parece nada bien porque no lo leo. Me parece bien. Te puedo dar una pista si quieres. Sí, 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 por favor, ¿eh? Es una ciudad o pueblo, depende de cómo lo consideres. Que empieza por G y tiene que ver contigo. Por G tiene que ver conmigo. Sí. Un pueblo o una ciudad. Obviamente, Guadalquivir. Bueno, claro, claro. No, 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 vale, sí, donde juego yo, ¿no? Gaba. Vale, G es Galio en la tabla periódica y va porque está marchando. Él va, pues está marchando. Bien, vale, vamos a tercera, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Venga, va. Esta es más complicadita, ¿vale? Pero tiene que ver contigo, o sea, la puedes acertar descifrando o simplemente porque tiene que ver contigo pues palabras que yo pueda saber de ti, ¿vale? No voy a saber tu color favorito, pero a lo mejor sí que sé algunas otras cosas. Dice así, en tu persona está el inicio del buzón y un alcohol. ¿En tu persona está el inicio? El inicio del buzón y un alcohol. Tiburón. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, de en tu persona, inicio del buzón, buh y un alcohol, ronde todavía. Se nota que si hay alcohol de por medio, dominas ahí, Se está viendo, ¿eh? ¿Vale? ¡Qué mal, qué mal! Vamos a la cuarta pregunta del pasapalabra y última. Vale, a ver. Dice así, agua salada cuestiona lo que tiene un catalán. Agua salada cuestiona lo que tiene un catalán. ¿Mar? ¿No? No te voy a dar pistas. ¿La gente sigue con tiburón? Con tibu, con tibu, están con tibu aún. Es que tenemos público en Canarias y llega cuando llega. O sea, el wifi va a poleas y a veces llega tarde. Y no te vienes catalán. Agua salada cuestiona lo que tiene un catalán. A ver, es que se dice que los catalanes somos unos unos garrepas. que tiene un catalán. Que tiene un catalán. Yo empezaría por el inicio, pero es más fácil. Chicos, tiene que ver con la ya. no seáis troll, no empezáis aquí mal perder, perdedora, ¿no? ¡Qué gente! Al chat le mola. No, no es mal perder. No, porque mal de agua, no, no, no. Además, los catalanes ganamos mucho. Bif, Bif al chat. Dame una pistilla, va, porfa. La palabra mar está bien. ¡Ah! Vale. Pero no es la solución. Pero no es la solución. Empieza por mar. Empieza por mar, eso sí, pero no es... Sí, ya sé que no es la solución en plan final, pero vale, pues mar que tiene que ver conmigo. Claro. No he puesto el mar Adriático porque no sé si has estado por allí, entonces no es mar Adriático, pero empieza por mar. ¿Tiene que ver con tus estudios? Marketing. Bien, y ahí acaba... Lo siento en chat, aquí habéis palmado todos, creo que es la primera palabra que nadie en chat acierta, o al menos yo no he visto nada que le ponga. Es que te has pasado, ¿eh? Te has pasado con las palabras que me has puesto. Bueno, es que ayer no me gustó que aceptaran tantas y además muy rápido. He complicado un poco más. Vale, pasamos a la parte final del programa, ¿de acuerdo? Son preguntas que esto va a gustos, no tiene nada que ver ya con tu carrera profesional, ni lo que has estudiado, ni el deporte, ¿vale? Primero, ¿has visto la casa de papel? Sí, lo que tengo que decir es que la última temporada no me la he acabado porque sinceramente no me motiva ya. No, no te preocupes, tampoco, o sea, con que hubieras visto un capítulo nos valía, ¿vale? Porque la pregunta es, si tú fueras un nuevo miembro de la banda, ¿qué nombre te gustaría tener? Ya sabes, son nombres de ciudades, ¿qué nombre te gustaría tener? Márcate algo así distinto. Arizona, creo. Sí. Pues como Arizona, Estado de Arizona nos vale. Segundo, ¿pizza con o sin piña? No respondas todavía. Espero que sea sin, porque como sea con, vas a ir en el equipo de Paul y vas a repartir una somantapal. O sea, mi equipo que no nos gusta. A ver, tengo que decir, soy muy rara para estas cosas. La piña es una de las frutas que me gusta, pero me gusta, no, 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 un momento, un momento. Me gusta exprimida, en plan un zumito de piña, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que entonces cuando se piden, cuando se piden una pizza de piña, yo pues me, en plan, prefiero otra pizza, en plan una barbacoa y demás. Pero, si tengo que coger un cachito, en plan, me lo como, pero le quito la piña. O sea, sin piña. O sea, yo sin piña. Vale. Pero no le haría ningún feo tampoco, porque es pizza igual y adoro la pizza. Pero por un momento pensaba que ibas a coger la piña, la vas a exprimir y la tirarías por encima de la pizza. O sea, eso sí que iba a ser como, vete a la carne. No, no, Qué va, qué va. Entonces, entre con y sin, te quedas con... Pero vea, que se ha silenciado de golpe. Ay, sin piña. Sin piña. Vale, pues lo siento, Paul, te queda en mi equipo, te va a repartir palos a todo tu equipo. O sea, ve buscando más jugadores porque te vas a quedar solo al fin y al cabo. Vale, y última pregunta cutre de nuestro programa, cutre por llamar de algún modo, ¿cuál es el objeto más raro que tienes en casa? El objeto más raro. ¿Raro? Ay, no sé. Estoy mirando meditación, pero... Nos ha enseñado de todo, ¿eh? Una hasta de alce, nos ha enseñado la vaticao, que realmente era como una lata con una vagina que servía para masturbar al hombre. Nos ha enseñado también una vela en forma de elefante con un mantra por encima y tal. ¿La gente tiene cosas muy raras en su casa? No, a ver, yo... Las cosas que tengo en casa, todas tienen su utilidad. Mira a mi madre, mira, mi madre es esta que pone Gemapera. ¿Cómo? Gemapera. Es que yo lo tengo en otro orden, creo. ¿Dónde está? Sí. Mira, ha escrito ahora hace nada. Y ha puesto... ¿Qué ha puesto? Pero no es un objeto raro, es el Satisfyer. Bueno... Tengo que decir, tengo que decir que el Satisfyer me lo regaló ella. ¿Tu madre? Sí. Hombre, yo no te voy a engañar, yo no lo he probado, pero todas mis amigas dicen que es un regalazo, entonces yo imagino... No, no, es espectacular. O sea, cuando vi que era Satisfyer dije, ya está. O sea, he triunfado para todas las Navidades. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo en que el hombre, el hombre, hombre literal, no la mujer, sino el hombre, va a tender a extinguirse, porque si ya tenéis el Satisfyer, ¿qué? No, a ver, el Satisfyer tengo que decir que es maravilloso. O sea, es... Es rápido. Es rápido, pero es que... Es mágico, es mágico. Es mágico, es fantasioso, es fantasía pura. Pero el hombre, el hombre pues te da cariño, te da amor, te da amiguitos y todo esto. Así que no, no va a desaparecer. Con el Satisfyer no puedes hablar, pero poco a poco, con el tiempo, no te preocupes, que ahora en un robo, te puedo hablar. ¿Vale? Pues marcamos Satisfyer como algo, lo más raro. Yo siempre hago la coña de que la persona que no tiene Satisfyer tiene Satisfinger, que es parecido, pero bueno, al fin y al cabo, sirve para lo mismo, aunque es un poquito más personal, ¿no? Vale. Y ahora sí, vamos a la parte del reto, ¿vale? Donde te voy a pedir que tú digas una palabra para que el invitado o invitada de mañana, ¿vale? Va a buscar a su WhatsApp. Tú puedes decir la palabra que quiera, WhatsApp o Instagram. Tú puedes elegir la red social y la palabra, pero antes de eso, tú vas a tener que buscar la palabra que ayer nos dijo el invitado. ¿Vale? Vas a tener que ir a tu chat de Instagram y buscar la palabra caliente o hot y lo primero que te salga tendrás que decirlo. No digas a quién se lo dices o quién te lo dice. Pero no puedo salir, ¿no? Ahora de aquí. No te preocupes, esto no se corta, yo seguiré estando aquí y tú luego vuelves a entrar y aquí estarás. vale. Vale. O sea, hot o caliente, ¿no? Sí. Primero me han dicho caliente, luego hot. ¿En Instagram por eso se puede buscar? Creo que sí. Porque creo que es en WhatsApp solo puedes buscar la palabra. Tenga algunas cuentas, cuando se ha actualizado y tal, pueden hacerlo en Instagram, otras no, ve a WhatsApp directamente, busca la palabra. Vale, pues busco aquí que lo tengo en el ordenador. A ver. Perfecto. Al fin y al cabo, nuestro invitado ayer dijo Instagram porque obviamente en Instagram hay la función de la foto bomb que todos sabéis lo que es y para qué se usa. Y claro, pues dijo Instagram porque puede ser más suculento, ¿no? Que pueda haber. Pero bueno, a ver qué esconde. Voy a buscar. Voy, pues ahora entro porque tengo que salir de aquí. Sin problema. Ahora entro. Aquí te esperamos. Vale. Vamos a ver. Vale, chicos, recordemos, hay una camiseta de balonmano de Laia en un sorteo como otros tantos sorteos que tenemos. Aprovechamos para deciros, vamos a publicar a lo largo de esta semana todas las entrevistas que tenemos acumuladas, retrasadas en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Así que van a ir pasando los días y vais a ver en nuestro canal de YouTube que está en nuestro perfil de Instagram. Hay un enlace, le dais allí y vais a poder ver todas las entrevistas, ¿vale? Y a la vez podéis participar en todos los sorteos que tenemos pendientes. Así que podéis participar en todo. Podéis ganar botas de fútbol, camisetas de jugadores de primera división, podéis ver todo. Entradas para el primer evento, pases VIP para el primer concierto de Héctor Mas, que es un DJ de Tomorrowland. Hay de todo. Y a ver si se mete por aquí Laia porque se ha salido. A la que vea que está por aquí. Rubén, tío, te metería pero no puedo, no procede ahora que te meta. Quedan solo dos minutos. Esperemos que se meta Laia. A ver si hay tiempo. Cabecera, dice Carapé. Sí, sí, efectivamente. Jordi, pregunta cutre. No, pero pregunta cutre, joder, pregunta porque la de la pizza y el objeto, o sea, y la casa pabellera eran cutres en sí. A ver si se mete Laia. No quiero saber lo que estará escondiendo en su WhatsApp y no nos quiere decir. Mira, aquí está Laia. Vamos a ver. Vale. Ya le han mandado la solicitud. Tenemos un minuto 30 para que nos diga qué esconde su WhatsApp palabra caliente. ¿Qué son? ¿Unos macarrones recién calentados? ¿Qué son? Cuéntanos. No, estábamos hablando con una persona de un viaje y demás y no habéis pillado lo que queríais pillar así que siento deciroslo. No hay ninguna foto ni nada, pero... Lo que nosotros no queríamos fue el invitado ayer que dijo esta palabra. Nosotros tampoco pintamos nada aquí. Nada, le dije en plan que tenía un montón de ganas de descubrir mundo con esta persona. Oh, murciélagos en el chat, murciélagos en el chat. Tenemos murciélagos, son los perretes de la resistencia. Porque, nada, me estaba explicando pues nada, anécdotas y experiencias que había vivido esta persona fuera del país y le dije esto que tenía un montón de ganas y me dijo que no me calientes que probablemente sea lo que más me motiva del mundo. Te tengo que contar alguna batallita. ¿Te ha inventado el inicio realmente? ¿Calentaron el tema? No, 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 lo prometo que no, lo prometo que no. Quedan 20 segundos solo. Dos cosas, ¿qué palabra quieres que busque el invitado de mañana y a quién entrevistarías? ¡Trápido! Ay, no lo sé, palabra. 10 segundos, no te quiero meter presión. Vale, cama. Uh, cama, ¿vale? ¿Y a quién entrevistamos? ¿Y a quién? No sé, alguien que se ha divertido, por favor, no lo sé, pero alguien que se ha divertido. Quien que quiera.